¿Cuál es el objetivo de desarrollar los procesos? Creo que es una apuesta de futuro clara, que no está dando resultados, sino que no va a dar resultados de tiempo. Yo creo que pasa un impulso, porque creo que es poner medios nuevos, medios que se van a necesitar en el futuro. Entonces creo que nos podemos estar anticipando, nos podemos estar poniéndonos en primer lugar y diciendo al mundo que dentro de la entropía básica tenemos un centro que quiere ser referencia para hacer la fabricación avanzada del sector dramático de la entropía. Podemos contribuir a mejorar, porque hay mucha gente que tiene que participar y no tiene vocación de contribuir al desarrollo de la industria. Tenemos dos, uno más. Lo importante es que hay un poco. Creemos que va a contribuir, tiene que contribuir a la empresa y se ha conseguido ese tiempo. Bueno, el sector, gracias a Dios, ya llevamos unos años, desde 2009, que ya la tendencia ha sido de establecimiento continuo. Estamos en un momento en el que hay un rampa de producción, es decir, una cantidad de carga de trabajo muy importante, porque las empresas, digamos, han hecho cosas interesantes de posicionarse en el mercado, de no proponerse en nuevos aviones, investigando, sobre todo, investigando aviones, equipos de motores con distintos aviones, y eso hace que puedas tener un sistema más estable y, realmente, la carga de trabajo muy importante. Hay que prepararse para dar salida a toda esa carga de trabajo que se pide. De ahí la importancia de poder dedicar tiempo a desarrollar y dar tiempo a producir. Creo que, bueno, el sector ahora mismo está bien posicionado. Tenemos que aumentar el tamaño, tenemos que colaborar más. Hay retos de colaboración, de sumar esfuerzos, de que haya un poquito más tejido, que vamos a auxiliar por detrás de los tiernos, un poco más, de más cuerpo. Creo que este centro puede ayudar, claramente, a que ese tejido vaya creciendo. Y, por lo tanto, se va a generar músculos e, incluso, puede generar señalcias entre empresas que crecen. Por lo cual, yo creo que es un elemento top de la empresa. Y, bueno, y volviendo al sector, creo que estamos en Rúmino. Hay más condiciones de tráfico aéreo, que hay un crecimiento del 5%. Algunas empresas que se producen por esa planta, unos grandes centímetros del 8%. Y, por lo tanto, creo que el reto es que el resto de la cadena no pueda seguir ese ritmo. Pero, yo creo que este paso ya es bastante perfecto, perfecto. Siempre vendrán, ya vendrán, los nuevos tiempos ya nos dirán, que parece el camino a correr. Porque, de entrada, poder preparar muy bien este paso que estamos dando, para que salga bien, para que salga bien. Y, por lo tanto, aprovechemos toda la sorgencia, esto va a ser más. Es que, un día, no, posibilidades de incorporarse a un proyecto, o ese, incorporar al futuro, porque no se van a desarrollar, 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 no se van a desarrollar. Esto acaba de empezar, porque, yo creo que el reto es que salga muy bien, que se consumide, y que dentro de unos años podramos decir, pues, esto ha sido, hemos aprendido, queremos mejorar todavía. Pero, creo que va, ya va en esta línea, mucha parte del trabajo del proceso de desarrollo. Gracias. Gracias. Gracias.